Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como poner dos fotos en una publicación de Instagram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Seguramente muchas veces te has puesto a pensar si se puede poner dos fotos en una sola publicación de Instagram ¿Pero a qué se refiere esto? Pues normalmente en Instagram tenemos la opción de poner fotos en una publicación pero esto va a hacer que ponga una sola foto, deslices y se muestre la otra foto pero no queremos eso, queremos una sola imagen con dos fotos Entonces ¿Cómo podemos hacer esto? Pues normalmente en Instagram no te da esta opción pero acá te voy a enseñar que puedes hacer para poner dos fotos en una sola imagen Entonces una vez acá queremos saber cómo poner dos fotos en una sola publicación de Instagram Normalmente como dije si nos vamos a Instagram y queremos poner una publicación acá en Instagram pues solamente sería digamos, ok, dos fotos, ok, de esta manera Le damos acá, le damos a seleccionar varios y ponemos acá la foto que queremos seleccionar, ok varios acá, seleccionar y seleccionado Le damos en siguiente y como puedes ver nos lo pone de esta manera pero queremos poner es dos fotos en una sola publicación ¿Qué podemos hacer nosotros para terminar esto? para quitar esto, pues lo siguiente vamos a irnos acá a lo que sería nuestra galería y aquí vamos a editar nuestras dos fotos, ok esta que está acá y esta que está acá y le vamos a dar en creatividad le vamos a dar acá en collage y como puedes ver la tenemos de esta manera o de esta manera aquí puedes ponerla a tu gusto, ok yo la voy a poner acá y esta acá le vamos a dar en guardar y listo tengo mi foto realizada ahora, si me voy a Instagram y busco mi foto que acabo de crear como puedes ver aquí la tenemos le damos en siguiente y ya así puedo colocar lo que serían dos fotos en una sola publicación, ok es demasiado fácil realmente solamente le das en siguiente y aquí se van a ver las dos fotos en una sola publicación de Instagram sin necesidad de estar copiando, pasando hacia o deslizando hacia la izquierda para que se vean las demás fotos si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós